Ay, 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 a ver. No, está bien, ni siquiera alcanza el estribo. Ay, de ahí lo alcanzó. ¡Métete ahí! ¡Ay! Ya pasó lo... lo más fuerte, ¿no? ¡El agua conmigo! ¡El agua se está cargando! Esta es la calma antes de la tormenta. Una frase muy conocida y demasiado usada, pero que en esta ocasión se aplica perfectamente a esta parte de nuestra vida viajera que compartimos en YouTube. Así, de esta manera, comienza un capítulo que se volvió de terror. Se viene alta lluvia, diríamos, allá por el barrio. Y nosotros, no sé cuánto que nos sentamos acá, como tres horas. Seguimos trabajando. Pero la verdad es que no nos podemos quejar, porque esta vez la oficina tiene una frescura, una sombra, un lugar espectacular. Y para allá tenemos el barrio. No, bueno, pero el otro día, en el video anterior, habíamos mostrado cómo hacíamos la ducata una cueva. Esta vez quedó así como... salimos de la cueva a trabajar en un quincho. ¡Eh! Es un avance. Un lujo. Permítanme mostrarles el calor y el sol que hay. A las 7 de la mañana en La Guajira no lo podemos creer. Hoy es un día de ruta y ya me estoy ahí como mentalizando a que va a estar calurosa la cosa. Tengan en cuenta que estamos en la tercera semana de noviembre y esto es época de invierno. O sea, imagínense lo que debe ser venir acá en el verano. Creo que ahora en una o dos semanas más termina la época de lluvia. Así que si estás pensando venir con tu motorhome, con un vehículo, lo que sea, aguantate la temporada seca porque realmente llueve y llueve mucho por acá. Pero bueno, voy a dejar de hablar porque mi casa está a punto de arrancar. Miren la vista. Por allá tenemos el mar, la ducato, la basura en el techo porque por estas zonas no hay recolección de residuos. Así que nada, corresponde que nos estemos llevando nuestra basura. El plan de hoy va a ser avanzar un poco, pasar por Río Hacha y ver si ya podemos llegar a nuestro objetivo de tocar el punto más al norte de la parte continental de Sudamérica. ¿Y ahora? Sigo la huella. ¿Te vas a perder de nuevo? Sigo la huella. ¡Chau! Aquí en Camarones vivimos el primer acercamiento hacia otra cultura de la mano de los integrantes de la etnia guayú. Desde los niños con los que conversamos en el video pasado hasta esta posibilidad de poder rodar con nuestra casa a través de estos asentamientos ubicados a orillas del mismísimo Caribe colombiano. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¡Chau! No sé si se va a llegar a notar, pero allá al fondo se llega a ver los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta y me vuelvo loca. ¡Á, no sé si va a pasar! ¡Gracias! Quería que le regale a Ettore ¿Qué decís? Sí, dáselo No creo que quiera Ettore quedarse acá Ettore, vamos a ver Ettore, vamos Bueno, acá estamos saliendo ya para lo que es Camarones Y de aquí, para aquel lado, una vez que lleguemos a la ruta Vamos a estar rumbo a Río Hacha ¿Qué tenemos que hacer en Río Hacha? Ay, perdón, te corté el bostezo Muy temprano para levantarte Muy temprano Tenemos que Ir al supermercado Cargar combustible Conseguir agua Conseguir agua potable Por eso tenemos que ir al super Y... Y ya seguimos para el agua girando Así de fácil Salimos del supermercado cargadísimos Un par de vicios Como la Coca-Cola Y Guille con una camisa nueva Ay, nada Por último, vine a cargar el celular O sea, a ponerle un plan de datos para estar comunicados A ver si hay señal por aquellos lados y demás Y a ver si consigo agua Miren esto que me llamó la atención O sea, obviamente Es el bienvenidos en español Y la traducción ¿Cuántos grados deben estar haciendo? 50 68 más o menos Ponele Y acá tenemos al amigo super ansioso Ya arrancamos Por avanzar y por llegar ¿Pusiste la ruta en el mapa? Saliendo de... Río Hacha Bien, vamos, vamos Vamos para... Vamos a alcanzar un objetivo Y a disfrutar un rato por allí Como habrás notado en nuestras caras Este día arrancó bien arriba Con muchísimo entusiasmo y la expectativa a tope Cuando en 2019 Mientras recorríamos Bogotá Unos amigos nos contaron de La Guajira Y su punto más al norte de América del Sur Enseguida nos propusimos llegar ahí y conocerlo Un accidente nos truncó el camino en aquella época Y nos devolvió a Argentina Una pandemia nos retuvo como a muchos otros nómades alrededor del mundo Y sin embargo, aquí estamos Buscando la revancha y llenos de ilusiones A medida que nos íbamos acercando a nuestro objetivo También nos íbamos alejando de todo lo que conocemos Para ir en busca de una aventura Y ya en las primeras impresiones de la carretera Nos daban cuenta de lo inhóspito del sitio que empezábamos a recorrer Cada kilómetro que ganaba la Ducato Nos marcaba un nuevo récord personal Esto es lo más lejos que hemos estado alguna vez Del lugar donde esta aventura de vivir viajando comenzó Aquí ya vamos llegando Este poblado se llama Uribia ¿Es el último poblado? Claro, es el poblado más grande Y es autodenominado como la capital indígena de Colombia Es como la ciudad más grande Antes de después llegar lo que sigue O sea, el desierto, el monte Bueno, el monte, desierto y mar ¿A cuánto estamos del mar? Unos 70 km más o menos ¿Qué es la camioneta de la 1? ¿Eh? Ah, hoy la camioneta de la 1 casi me pisa Ya te puedo creer Sí, porque era un lío de tránsito Y bueno, nada Tuvimos ahí Problemas Por estos lados al manejar hay que tener cuidado Porque si bien la ruta es súper recta Hay muchos baches, muchos pozos Y además los animales viven sueltos Entonces hay desde cabritos Hasta... Nos pasó una vaca que... Corriendo como despavorida Así que hay que andar con precaución Acá ya viene el primer desafío Y tiene corriente ¿Cómo la ves? Es que está alto por las rodillas de ese... El problema nuestro de la altura es... No quiero que se moje el piso No, pero pasamos ¿Si vamos? Si, si pasamos Está en la Toyota Seguir o volver, perseverar o renunciar Esas fueron las opciones que sentimos En lo más profundo de nuestros corazones Y sin pensarlo dos veces Tomamos una decisión que nos cambiaría para siempre A partir de este preciso instante Este viaje Nosotros Nuestro vínculo Y muchas de nuestras ideas y creencias Comenzaron a ser puestas a prueba De la manera más cruda Y como solo un sitio tan alejado y hostil Como el Aguajirá Puede lograr Basta, basta, basta Basta, basta Ay, 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 a ver No, está bien... Ni siquiera alcanza el estribo Bueno, agua no está entrando No, sí ¿Hay que empujar? Estoy temblando Ay, no lo puedo creer La puta madre Ay, va la 1 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí le están moviendo Dale, dale, dale Ay, ya estábamos tan cerca Un poquito más ¿Qué te fue? Pará, estoy acelerando la moto y no escucho nada ¿Están ahí con los auriculares? Pará, traigo el otro filtro Sí ¿Qué más está decir? La situación es la que estamos Pero no solo eso Lo que miren las nubes atrás nuestro Vamos a lo de esto Ya nos alcanzó la lluvia Y Guilla está yendo a hablar Con una camioneta que está remolcando a otra camioneta A ver si después nos puede venir a buscar Para llevarnos al pueblo Al menos al pueblo Al menos al pueblo A conseguir un mecánico Y que nos ayude a secar el motor Porque con las herramientas que tenemos No podemos ponernos a desarmar Nada ¡Chun! 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 ¡Está bien aganchado, ¿no? Sí Dios Otra vez el agua ¿Se me quedó ahí? ¿Se me quedó también? Bien Pasamos ¿Y ahora dónde nos lleva? A un mecánico de 10 La lluvia Son bravos Bueno, loco, usé hasta que es una noche Sí, claro, no, pero usted tiene Tengo miedo que se haya roto ahora Pero usted no se mojó No se mojó y no le aprendiste más, o sea, no me tocaste más Nosotros peleamos a pasar por al lado Y acá estamos a punto de entrar a Uribia ¿Qué es eso? No sé por qué se paró Y están ahí hablando abajo de la lluvia O sea, de mansa a lluvia ¿Qué pasó? Vamos a la casa porque no le atienden los mecánicos Dice, en un patio Bueno Lo que llueve Sí, es que me preocupé porque digo, ¿qué? Están hablando ahí abajo la lluvia Ay, perdón, no Perdón, espectadores, no estaba Suba No estaba Vaya atrás, vaya atrás Ay O si no, siéntese Ay Acómoda ahí, señor ¿Cómo es su nombre? Félix 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 Con gusto, Guillermo Muchas gracias por ayudarnos Vamos a su casa, Félix ¿Vive cerquita de aquí? Con un momento Tomás ¿Siempre llueve así, Félix? Ah ¿Así de tanto? Pucha De estos días, es lluvia así ¿Y hasta cuándo es esta lluvia? De septiembre ¿Cómo? De septiembre ¿Hasta diciembre? Ajá Oh, por unas semanitas nos agarró En el próximo video Vamos a mostrarte y compartirte Cómo siguió la experiencia más extrema Estresante y subreal Que hemos vivido en nuestras vidas Vas a poder conocer un poco más De cerca a estos ángeles Que aparecieron en el momento justo Y que además de ayudarnos Nos compartieron de su compañía De sus comidas De sus tradiciones y costumbres Vas a recorrer junto a nosotros La capital indígena de Colombia Y vas a conocer Cómo es la vida en este municipio Alejado y olvidado Aún nos queda mucho por reflexionar Mucho por procesar Y mucho por mostrarte Así que estate atento Porque no vas a querer perderte El próximo video Gracias por llegar hasta acá Nos vemos rodando por ahí